¿Por qué ha demostrado apoyo a las iglesias evangélicas de la provincia? Hebrelú nunca se ha quedado atrás con la juventud de nuestro pueblo ni de la provincia. Porque me ayudó a finalizar una etapa de mis estudios. Ha sido y es un soporte valioso para la provincia de Montecristo. Un hombre capaz, preparado. Yo apoyo a Hasbro y a Cámara y te recomiendo que me apoyes tú también. La provincia de Montecristo tiene que ser agradecida a nuestro senador Emilio Cabrera. Porque ha demostrado estar del lado mío, de los míos y de mi pueblo.